Bueno y ahora en nuestra sección Zonatec, Erick Lizano se fue para la cumbre Andina Link, un evento que reúne a empresarios del sector de la televisión. Vamos a recibirlo. Adelante Erick. Así es Gustavo, y en esta ocasión Zonatec se vino para Andina Link, la cumbre de empresas de tecnología de televisión de la región. Un encuentro con Ricardo Acosta, él es de la empresa de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico de México. Bienvenido señor Acosta. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos encantados de cubrir una agenda de trabajo y promoción de nuestra Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico AC, la WISP MX, mejor conocida en México como la Asociación Nacional que reúne a empresarios de este gremio en México. Y para que la gente pueda entender el trabajo que hace la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, que usted antes de iniciar esta entrevista me comentaba. Sí, la Asociación tiene como objetivo agrupar a pequeños proveedores de Internet Inalámbrico con la finalidad de estandarizar, la finalidad de defender, con la finalidad de conectar y de compartir el conocimiento entre los asociados para poder generar valor. ¿Valor en qué sentido? Valor en que la Asociación te acoge y te puede formar de alguna manera algún estándar de calidad para que todos los empresarios de este gremio puedan tener ventajas competitivas y sobre todo unificados. La unión hace la fuerza, dice el dicho, y es la verdad. Como separados o cada quien queriendo hacer su imperio, no se logra nada ante las grandes operadoras o también ante los grandes carriers que aprovechan muchas veces la debilidad de un empresario que va iniciando en este territorio de tecnología WISP y los anchos de banda los venden muy caros. Entonces, el objetivo es fraternizar, tener asociados que tengan la intención de regularizar su situación legal ante el IFETEL, que puedan tener asesoría legal. Tenemos despachos muy prestigiados, BGBG, Salazar Solí, son asociaciones de abogados que nos pueden ayudar y que nos estén ayudando para los temas legales también que es muy importante para poder dar un servicio de confianza y calidad al usuario final. Podríamos hablar de que entonces el trabajo que hacen ustedes desde estas asociaciones es conectar o estandarizar los servicios de estas empresas que inician tal vez en la informalidad en un país tan grande como es México y con un mercado tan amplio, empiezan tal vez abarcando ciudades más pequeñas para que puedan estandarizar sus servicios y competir contra los grandes proveedores. Es correcto, es correcto. Además que, como bien decíamos, nosotros vamos a donde no quieren ir. O sea, la mayoría de los empresarios que están afiliados a la Cámara, sus servicios son rurales, sus servicios son en las zonas donde los grandes operadores no tienen intención de ir porque no hay mercado para ellos. Pero nosotros vamos a reducir la brecha digital en México y la propuesta aquí en Andinalink es tratar de hacer una fraternidad o una confederación, algo que pueda unir a todas las cámaras de Latinoamérica para ser una gran federación y poder así solicitar servicios a los OTT que traen grandes cantidades de información que viajan a través de la red cuando los operadores pueden tener sus propios servidores y que el tráfico sea local. Es algo que pusimos como meta para poder establecer un encuentro con Google, con Netflix, con Yahoo, con Facebook para poder tener esos contenidos cerca del usuario final. Entonces, la importancia de estar aquí en Andinalink es precisamente dar a conocer esa posibilidad de que juntos se puede y la unión hace la fuerza. Perfecto, don Ricardo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y como comentábamos, estamos conversando con Ricardo Acosta de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico de México. Vamos desde otro punto de esta cumbre de Andinalink. Bueno, desde otro punto de la cumbre Andinalink, la cumbre que reúne a empresas del sector de la tecnología de televisión, me encuentro con Eduard Juárez de la empresa FICO, una empresa que distribuye cables de fibra óptica para Latinoamérica. Bienvenido, Eduard. Muchas gracias por la oportunidad. Como estábamos comentando, fuera de cámaras, ahora hay mayores demandas de tecnología para la conectividad del Internet en las casas. Ahora en las casas ya las familias no se reúnen precisamente a ver televisión juntos, sino que cada quien en su cuarto está con las consolas de videojuegos, con los servicios de streaming, con sus computadoras. Y ahí es donde entra la fibra óptica a jugar un papel muy importante. Así es, ya en todas las casas la tecnología ha cambiado considerablemente más rápido de lo que nos esperamos y lo que demandan es velocidad. Entonces, en la industria nos estamos preparando para poder satisfacer esa demanda que hay. La mayoría de las personas quieren ver videos a través de sus dispositivos móviles, ya sean tabletas, celulares, laptops, incluso los televisores. Y esto hace que normalmente el Internet que hay existe actualmente en el mercado ya no es suficiente. Por eso no cargan los videos como queremos. Las compañías están apostando a esto, a tener, entre más cerca llegue la fibra óptica a las casas, mejor va a ser la velocidad. Y, bueno, Costa Rica es un país que a nivel internacional y en nuestra región no está tan adelantado en el campo de las velocidades de Internet como otros países. Entonces, ¿qué rango de velocidad de Internet permite acceder cuando las conexiones están hechas con cables de fibra óptica? Mira, en algunos países la velocidad incluso llegan ya hasta los 300 megas de velocidad. Normalmente se venían ofreciendo paquetes de 4 megas, de 8 megas, de 10 megas. Ya esto no es suficiente. Y por eso es lo bueno de estos eventos donde nosotros y la industria nos juntamos para ver lo nuevo que hay en la tecnología y cómo podemos beneficiar a los usuarios. Los productos que nosotros acá, con los que trabajamos, conectan y mantienen unidos a millones de personas. Por eso uno de los eslogan y lema de FICO es que nosotros trabajamos para el desarrollo de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Y entonces ustedes, estos productos y esta tecnología, ¿de dónde vienen? Cuéntenos. Bueno, nosotros trabajamos con fabricantes de Corea del Sur. Corea del Sur es líder a nivel de banda ancha, a nivel mundial. Y prácticamente allá se han hecho todo lo que es los ensayos para esta tecnología. Y lo hemos venido trayendo para acá por más de 10 años y nos ha funcionado muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Conversamos con Eduard Juárez de la empresa FICO, una empresa que distribuye cable de fibra óptica para Latinoamérica desde la cumbre Andina Link, la cumbre que reúne empresas del sector de tecnología de televisión en la región. Gustavo, concluimos así esta sección de Zonatec y volvemos al estudio principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!